¿Por qué no viene tu alma a mis penas? Mi alma está llena de ríglas tormentas Oye, soledad, la vida de chile en tú ¿Por qué no viene tu alma a mis penas? Que en el baile está llena de ríglas Soy un hombre solitario Confundido en mi lamento Muchas gracias Esos músicos de la región Andina Bolivia, Perú, Norte de Argentina Chile también, todo marcado por la cordillera Andina No, 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 no Bears, Bears, Bears ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Yay, yay, yay!